Hola amigos, bienvenidos a mi canal de EDGAC, en este nuevo video que les traigo simplemente les mostraré como instalar el Android 4.2 esta es la versión JJBIN y esta versión va muy rápida en este teléfono, simplemente tienen que tener el teléfono apagado, descargar los archivos que les dejaré en la descripción y tener el recovery modificado, el cloveworkmod que se los dejaré también en la descripción del video que hice para instalar el recovery simplemente apagan el teléfono totalmente, le dan volumen arriba, botón de encendido y botón home y lo dejan pegado hasta que encienda el teléfono luego le aparecerá el recovery, simplemente le darán en WIP data factory reset, después de eso le dan en install, para seleccionar le dan en home y para subir y bajar en volumen arriba y abajo, le dan en install, si lo tienen en la tarjeta SD o en la memoria interna, simplemente seleccionan tarjeta SD buscan los archivos que les deje que es CM10.1 y gaps de JJBIN, instalan primero la ROM, le dan en sí después le dan otra vez en tarjeta SD, buscan los GAT, los instalan y para evitar que tenga un error le vuelven a dar en WIP data factory reset, después de que termine le dan en reboot y listo espero les guste el video, si les gusta espero que le den me gusta, lo compartan y se suscriban